Mi gente, he pensado invadir una casa en Yunei State, ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. Capichi, muchachos, aquí en Yunei State también se aplica la de invasión de terreno. Y creo que ese será mi próximo negocio, invadir casas abandonadas, ya que me he buscado unos códigos con mis amigos africanos y me dijeron que ya llevan como siete casas expropiadas. Y como dice el dicho, papi, hay que buscar la vuelta. Y la vuelta ahorita mismo es invadir casas, ya que nos encontramos en situación de calle y es la única manera que tenemos para no vivir en la calle y no ser una carga pública. Capichi, la ley dice que las casas abandonadas, deterioradas y que estén en mal estado, podemos llegar y repararlas, vivir en ellas y si podemos venderlas, hasta pedir créditos con ellas. ¿Qué dicen ustedes? Gracias. Gracias.